Bueno, ¿qué tal Paco? ¿Cuál ha sido tu historia siempre pegada al barrio? Pues mira, mi historia, aunque yo estaba ligado a la asociación de vecinos desde hace muchos años, por motivos laborales, pues no me pude implicar permanentemente en la asociación de vecinos hasta que ya por circunstancias laborales y por un accidente laboral que me dio una situación con invalidez permanente para realizar mi trabajo, pues me dediqué a integrarme plenamente a la asociación de vecinos del barrio y al movimiento vecinal. A partir de ese momento, pues hemos estado luchando por los primeros años, por las problemáticas que existían en el barrio y en la zona, pero a partir de hace cuatro años, cuando la crisis está empezando a sacarnos, pues decidimos en la asociación que teníamos que darle un vuelco y no dedicarnos solo y exclusivamente a la reivindicación de equipamiento y de arreglo de calles y de ajardinado de nuestro barrio, sino dedicárselo a las familias y a las personas que por sus necesidades tanto económicas como problemas de alimentación, dedicarles más tiempo de la asociación a esos monasterios que simplemente dedicarnos a pedir arreglos de calles y obras en el barrio. Empezamos a colaborar con la plataforma Estudio Desahucio, siguiendo a nuestros locales, colaborando con ellos en algunas acciones. Seguimos teniendo un punto informativo en la asociación que por desgracia, digo por desgracia porque cada vez estamos viendo a veces más familias que necesitan la ayuda de los puntos informativos, colaboramos con la asamblea de la plataforma, realizamos campañas de recogida de alimentos, una daño en la que repartimos tanto con la plataforma Estudio Desahucio como con las caritas parroquiales del barrio y en definitiva nos dedicamos a ayudar a la familia. Y has encontrado una red de solidaridad, por lo menos en el barrio y barrio a barrio. El barrio es solidario 100%, diría yo. La respuesta que nosotros obtenemos, tanto en la recogida de alimentos como cuando se hace algún acto reivindicativo o para pedir colaboración de recogida de fondo o algo para las familias de nuestro barrio, la respuesta siempre ha sido magnífica. Nosotros nos sorprende gratamente que un barrio en el que, por desgracia, es un barrio en el que el paro está aumentando estrepitosamente, que la solidaridad de los vecinos sigue siendo una respuesta maravillosa. Bueno, has estado a pie de calle, a pie de barrio, barrio a barrio, supongo que eso es una red que debería mantenerse barrio a barrio en toda la ciudad. No sé si eso es una de las razones por las que das el paso. Una de las razones por las que me llevó a dar el paso es que, desgraciadamente, llevamos cuatro años en el que la participación ciudadana en este ayuntamiento de Córdoba la está destrozando. Entonces yo creo que hace falta volver a darle vida a los colectivos vecinales, a los colectivos solidarios, a las asociaciones de mayores, a todo lo que en definitiva conlleva la participación ciudadana. Tenemos que cambiar el reglamento de participación ciudadana o llevarlo a efecto, a cumplirlo. O sea que no se está haciendo. Entonces mi paso es de integrarme en esta candidatura es porque creo en la participación ciudadana y creo que hay que recuperar Córdoba desde la participación ciudadana. La participación no se queda en un perol y en una partida de dominó. Supongo que es más cosas, ¿no? Es parte de la idiosincrasia de este país. Tenemos las peñas, bueno, que ya sabemos, pero yo creo que a los colectivos vecinales tenemos que dedicarnos más a las personas, a las familias y a recuperar ese trabajo digno que tenían nuestros ciudadanos, tanto en las empresas públicas, el darle la calidad de vida que siempre hemos soñado desde nuestros abuelos y que nosotros queríamos por nuestros hijos y que, por desgracia, el camino que llevamos no se lo vamos a poder dar.